Cuando en 1989 escuchamos La pluma es más poderosa que la espada jamás pensamos que el guasón estaría en lo cierto no de la forma en que él lo planteaba pero vaya que existe poder en alcanzar tantísimos corazones con solo 10 dedos y 28 letras en el caso del español La repapena se une a los círculos de lectura andantes del reflexionario Mocambo con este especial de 8 cápsulas aquí hablaremos de autores que han tenido una vida casi tan impresionante como las obras que han escrito Esta vez hablaremos de Gabriel García Márquez El escritor colombiano tuvo una vida con un sinfín de aventuras aunque claramente lo que lo definió fueron sus desgracias Tras conflictos familiares creció con su abuelo Nicolás Márquez un coronel liberal veterano de la guerra de los mil días En 1928 una huelga en la Ciénaga, Colombia se convirtió en una masacre en la que murieron cientos de trabajadores a manos del ejército que defendió los intereses de la multinacional frutera con violencia Márquez lo describió en Cien Años de Soledad José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro en la dirección en que avanzaba el tren y en los lámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres los muertos mujeres los muertos niños que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo y su abuela tranquilina y guarancotés describe como una mujer imaginativa y supersticiosa llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones y signos así, Gabo tenía la mezcla perfecta entre realidad y ficción trabajó para El Universal, El Heraldo y otros de hecho, la situación bélica en Colombia forzó a que El Espectador mandase a su periodista favorito hasta Europa donde quedó fascinado con la Rusia soviética para marzo de 1958 contrajo matrimonio con Mercedes Bacha y después, la empresa donde trabajaba pasó a una terrible situación financiera dejándolo sin dinero tras cantar en bares para hacerse con lo de la renta y frente a la tumba de Stalin obtuvo la inspiración para escribir El Coronel no tiene a quien le escriba su primer éxito su peor amigo o mejor enemigo Mario Vargas Llosa defiende a Gabo diciendo aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba se libraba del baño de mugre por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica si estabas con Cuba tú podías hacer lo que hicieras jamás ibas a ser atacado la relación entre el político y el Nobel era literaria pues él le llevaba libros para que éste los devorase y poquísimas veces hablaba de política en la mesa especialmente porque su mujer Mercedes le regañaba ya le dijo con mucha fe mire Juan Dante usted mandará en su isla pero yo mando en mi cocina a pesar de las tensiones políticas Bill Clinton permitió que el colombiano regresase a sus dominios pues 100 años de soledad era su novela favorita ¿Por qué el mundo se enamoró tanto de 100 años de soledad? para inicios de los 60 el escritor decidió tumbarse en un cuarto oscuro en su domicilio de Ciudad de México la familia colombiana debía muchísimos meses de renta pero su casero, piadoso, les permitió hacer el pago tiempo después nos fuimos al correo Mercedes y yo eran 700 páginas y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar y dieron cuesta 48 pesos Mercedes pagó sus 50 pesos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento y me dijo ahora lo único que falta es que esta novela sea mala lions ah los los 5 el Gracias por ver el video.